Música 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 Bienvenido, vamos a seguir la participación de la máquina de la salsa y el sabor de México. Fuerte directamente desde el barrio de Tempito, vamos a seguir ahí. Iniciamos con el barrio 20, 21 y 26. Iniciamos el río Sarabás, Abás y Caballitos. Vamos a seguir la participación de la serie Rumba 97, en Ñope, los años. Vamos a seguir el río Sarabás, Abás y Caballitos. Un gran amigo de hace muchos años. Todos los señores de gas. Madre de calle, de calle, amigo. Un picante de la rumba. Aquí iniciamos. Bienvenidos con todo el barrio 20. La participación de los señores de los hermanos Chávez. Aquí iniciamos. Colocito! No es una buena rumba. No es una buena rumba. Nos vamos a subir. Hasta el bebé. Todos los señores de los niños. ¡Suscríbete! 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 ¡Desstriderazquez! ¡Suscríbete! ¡Desstriderazquez! ¡Desde para el famoso Gato de los Aydes! ¡Haceshutti que ladies, ¡Gracias! 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 Venga acá, sabroso, eh. Para la chiva de Pele de Gacho. Venga acá, sabroso. Sabroso. Venga acá, sabroso. Venga acá, sabroso. Vamos a ver, claro que no me escuchan. Vamos a acompañar a la mano que se ha resisto a la juan. Si quieres, sí. Vamos a poquito, ¿ví? Si, que es su bonito, sí, su lado. Venga acá, que se quedan, que no. Venga acá, que se quedan, que no. Como al cuargo delink, de tal approza de malas actividades. Pues ven así. De ánimo. Si, en el suelo de campos, en el una menor ante vañar. ¡Suscríbete al canal!